Gracias por sus comentarios, nos siguen preguntando, hay una declaración de Lorenzo Córdoba sobre la nueva presidenta del INE o quien asumirá pronto como nueva presidenta del INE Guadalupe Tadei, tenemos entendido que no, nos quedamos con lo que dijo hace unos momentos aquí Luis Carlos Ugalde, ex presidente del INE, duro crítico del plan B, duro crítico de muchas decisiones de este gobierno, del gobierno del presidente López Obrador y él dijo que dentro de las opciones que había Guadalupe Tadei era la mejor opción y que él piensa que hay que estar tranquilos, que no, dentro de todo, ¿cómo fue la frase de Luis Carlos Ugalde para no sacarlo? A ver, ayúdenme ahí en la redacción. Dentro de las alternativas que había, Guadalupe Tadei es la mejor opción para ser presidenta del INE y luego dijo, hay que darle el beneficio de la duda, tiene una trayectoria propia, ¿coincides con eso? Coincido con eso yo. Qué bonito es esto, trabajar con apuntador, bueno, nada más va repitiendo lo que le leen. ¿Coincides? No, yo coincido totalmente, creo que ahí... ¿Coincides o no? Yo coincido. Sí, es que dijiste no, coincido, sí, sí coincides. Sí coincido, aunque ahí habría que hacer una puntualización, Ciro, desde mi punto de vista. Creo que el presidente López Obrador, con dos personajes sonorenses, cierra una pinza de control electoral muy importante. Sin lugar a dudas que Guadalupe Tadei Zabala, con todos los méritos que le acreditan, es una persona cercana al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. ¿Cercana? ¿Por qué? Son cuates, son compadres. Bueno, pues ya ves cuántos parientes de Guadalupe Tadei están. Sí, leímos la nota del... Hace rato la leíste, ¿verdad? Pero bueno, ¿y eso qué? ¿Eso la desacredita? No, no la desacredita, pero sí la hace una gente cercana a los intereses del gobernador Alfonso Durazo. ¿Y quién es Alfonso Durazo dentro de la estructura de Morena? Pues ni más ni menos que el presidente del Consejo Nacional, o sea que... ¿De qué Consejo Nacional? Del Consejo Nacional de Morena. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía. Es el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo. Ah, bueno. Entonces el presidente pues cierra la pinza, o sea, falló el plan A, falló el plan B, y el plan C, a final de cuentas, le otorga una gran capacidad de maniobra electoral sobre el Consejo Nacional de Morena y sobre el propio Instituto Nacional del Consejo, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, vamos a esperar a las primeras acciones, decisiones de Guadalupe Tadej. Yo espero que sea una presidenta del INE con una autonomía que sin lugar a dudas irá demostrando conforme que le vayan presentando los casos que para ello tendría que hacerlo. Y pienso yo, al igual que el doctor Luis Carlos Fugalde, que era una de las mejor apuntadas, ¿verdad? Desde el punto de vista de la experiencia para ocupar el cargo de la presidencia del Consejo General del INE. Se especulaba mucho sobre la posibilidad de que Berta María Alcalde fuera... Pero ya no fue. Pero ya no fue, ¿verdad? Hermana, hermana de la secretaria del trabajo, ¿verdad? Pues también hija de una luchadora social, sin lugar a dudas, Berta Luján. De Berta Luján, ¿cómo no? Muy cercana también. Y muy buena persona. Y muy buena persona, una gente intachable. Sí. Y, este... Pero, pues, esa razón de parentesco, este... Pero ya no fue, ya dejemos, dejemos en paz a la señora Berta María Luján. Ya no fue, llegaron dos hombres... Me acabaría alcalde, perdón, alcalde Luján. Llegaron dos hombres, que fue una, para mí, ¿verdad? Una cuota muy equilibrada. Pues, sí, ¿verdad? Dos y dos. Dos y dos. Sí. Porque se presumía que iban a ser puras mujeres las nuevas consejeras. No, ¿cómo que se presumía, ingeniero? Si se iba a meter a una urna, si hoy escribiste. Había una quinteta durada. Es así, de ahí iba a salir una mujer. Pero en las otras, pues, había la probabilidad que te daba el sorteo. No me esperé hasta que tú terminaste el noticiero y decías, bueno, ya falta una hora y tantos minutos para que empiece la insaculación. Tuve la oportunidad de platicar con el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y él me comentaba, me externó el grado de dificultad que había para llegar a un acuerdo. No es cierto, te cotorrea, ingeniero. No, no me cotorrea, lo cierto es que lo que me di. El presidente dijo nada, no somos como los de antes, nosotros no vamos a dar consejeros por cuotas. El secretario de Gobernación lo dijo muchas veces, en corto, en largo, público, privado, no vamos a repetir. Se lo dijo todavía el martes a Joaquín López Dóriga, ya habían tomado la decisión. De que fuera por insaculación. Entonces, eso de que estaba muy difícil llegar a acuerdos, nunca hubo un trabajo, nunca hubo un trabajo para llegar a acuerdos en esta fase final. ¿Cuándo lo hubo? Bueno, sí hubo varios intentos. Ni uno, ni uno, ni uno. ¿En qué reunión, cuando menos se puso, se sometió a votación, a consideración? Nada, ingeniero, nada. Hubo un proceso difícil de revisar para sacar 20 finalistas. Y luego Morena la tenía muy clara, de que Morena y sus aliados, de que la decisión final iba a ser, por suerte. Así la quería el presidente, así la quería el secretario de Gobernación. ¿Y así salió? Pues sí, y luego que no te eche rollo el... Pásale, compañero, que no te eche rollo el... ¿Cómo se llama? El diputado Juan Ramírez. Sí, había muchas dificultades para sacar acuerdos. No, no había muchas, había todas, que se resumían a una sola. Línea de la presidencia de la República y de la secretaria de Gobernación. Tómbola. ¿Tú alguna vez jugaste a la tómbola? Sí, claro. En la escuela, Ciro, y nunca me gané nada. Pero tú no... nunca pasó por tu cabeza ser consejero de línea. No, bueno, tampoco. Además, con lo que escuché esta mañana, creo que me faltan como 30 años de trabajo electoral, ¿no? Bueno, porque todo el mundo está subrayando que qué bueno que vienen de ahí. Parece que es ahí donde se unieron las voces, ¿no? Bueno, ¿qué pasó ayer? Bueno, en una práctica cada vez... Que terminó el optimismo de las autoridades de comunicaciones y transportes. Tuvimos una conferencia de prensa con Jorge Nuño. Él es el secretario de Infraestructura, Comunicación y Transportes. Comentario al calce, una cosa rarísima. Cada vez menos secretarios de Estado dan conferencias de prensa. Esta se tardó dos horas porque efectivamente hay que preguntarle absolutamente de todo. Pero se destaca que este optimismo que dirigía o que iba dirigido a que íbamos a recuperar o la aviación de México iba a recuperar la categoría 1 en términos de seguridad aeronáutica hacia abril o mayo, pues no va a suceder. Y no va a suceder por el estancamiento legislativo. Es decir, lo único que falta, y lo dejó bien claro el secretario, todo está ya planchado, Ciro. Ya todo se cumplió. Todas las observaciones de la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, que es quien le está haciendo el examen a la autoridad mexicana en esa materia, todo se cumplió. ¿Qué falta? Pues que los diputados se reúnan, que pongan esos cambios, esa reforma en la ley, que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces, en ese momento los norteamericanos dirán, ahora sí te doy fecha para la auditoría final, y nos vemos para ver si regresamos por ahí de junio a la tan esperada categoría 1. Porque cómo trabajó el secretario Nuño, cómo trabajaron en la secretaría, pensando en abril, y quizá tenían todo listo para recuperar la categoría 1, pero los legisladores andan, ¿qué? Buscando los consensos para elegir consejeros del INE. Y mientras tanto, se llevan de corbato un montón de temas, este de seguridad aeronáutica en primerísimo lugar. Bueno, vamos a pausa y volvemos. Y concluimos, Ingeniero Camacho, si le parece. Me parece perfecto. Volvemos.